De igual manera, continúa el proceso de la promoción deportiva en la modalidad de la natación en la piscina semiolímpica de Aranda, una de las estrategias más sanas que reúne un número importante de practicantes, sobre todo en las categorías menores. Las comunas 10 y 11 se miran beneficiados con la ejecución e impulso de este proceso deportivo, el cual, bajo la coordinación del Instituto Municipal Pasto Deporte, tiene su proceso formativo y la ejecución de diferentes estrategias a nivel competitivo en distintas categorías periódicamente en estas instalaciones. La invitación para que los menores de los barrios Aranda, Corazón de Jesús, puedan recibir el proceso formativo de la natación en estas instalaciones.